Doña Matilde Cocihuapop, de 35 años, quien vive en la aldea Chuiquel, Cacerío Central 1 de Sololá, se encuentra postrada en una cama desde varios meses, desde que los médicos la diagnosticaron artritis, ácido úrico y tiene un coágulo en los pies. Ella tiene tres hijos pequeños y uno de ellos trabaja como ayudante de albañil, donde gana 40 quetzales al día, para poder ayudar a su familia en los gastos del hogar. Hace como 2015 me vine esa enfermedad, entonces hasta ahorita me vine otra vez, pero está muy complicado mi enfermedad y tengo mis dos hijos, pero no puedo hacer nada con ellos porque estoy bien mala y me dijeron que me van a operar, pero saber, me dijeron que en 40 mil, pero saber cómo lo van a hacer ahorita. Ella estuvo internada un mes en el Hospital Nacional, pero después de cinco años regresó de nuevamente su enfermedad. Tiene tres hijitos en la cual no tiene cómo pagar nuevamente sus medicamentos. Tiene un hijo de 15 años en el que está recibiendo 300 quetzales a la semana y prácticamente no puede estar haciendo nada con ellos. Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse a los teléfonos 54 44 98 81 y 48 79 62 80. Desde la tierra del paisaje Zorolá, reporta Mario Guzmán.